Los videojuegos por lo general evolucionan, de modos que a veces no esperamos, y ese es el caso del nuevo Assetto Corsa Evo que de primeras han presentado en su primer tráiler algo bastante llamativo, tanto que podría pasar por el tráiler de otra franquicia que lleva con nosotros más de 25 años. No me malinterpretéis, no digo ni que se copien ni que esté mal, de hecho lo aplaudo, porque tanto Assetto Corsa como Evolucione carecían enormemente de personalidad y salvo por sus físicas y el trabajo de los modders, podrían pasar por cualquier videojuego genérico de conducción, pero como bien dice en su título, la cosa evoluciona, y lo hace en base a como disfrutaron del videojuego original cientos de jugadores. De primeras llama la atención su calidad gráfica, algo que apunta a niveles muy elevados con vehículos dotados de detalle al más alto nivel. Ya es algo que pudimos ver en sus primeras imágenes, pero alegra ver que realmente dan un salto considerable en ese aspecto y con su propio motor gráfico sin utilizar un Real Engine como en Competicione, algo que dio bastantes quebraderos de cabeza al estudio de Kunos en sus primeros meses de lanzamiento. Ahora, con un motor que conocen y mejorado con todas las bondades que se añadieron con los mods, apuntan a ofrecer algo tremendamente completo y tengo muchas ganas de probar sus físicas, que esperemos sigan dando un salto adelante en comparación a Competicione. Su tráiler parece enfocado a aspectos que hemos ido viendo en los mods del videojuego original durante años, además de que aboga más por la pasión y la cultura del motor que sólo a la conducción, ya que parece habrá posibilidad de ir a ciertos entornos y carreteras a circular sin más con tráfico. O al menos de primeras parece eso por lo que se ha visto en el tráiler, aunque recientemente se ha descubierto algo realmente llamativo, ya no sólo por algunas escenas que vemos en el mismo tráiler, sino por cosas que supuestamente se filtraron hace unos meses. Y es que en una supuesta filtración, dejaron caer que en el videojuego encontraremos un mundo abierto con localizaciones y carreteras reales del entorno del circuito Nürburgring-Nordsleif de un total de varios cientos de kilómetros cuadrados. Esa filtración lo describe literalmente como un modo donde podríamos modificar las prestaciones de nuestros vehículos, que tendríamos ciertos trabajos que poder hacer a cambio de dinero y que tendría su propia economía y razón de existir con posibilidad de jugar online con más de 100 jugadores simultáneamente. No sé cuánto hay de cierto en esas supuestas filtraciones, pero sí que encaja por algunas cosas que se ven en el propio tráiler. Obvio la comunidad ha estallado con todo esto y no es para menos. Desde hace muchísimos años se lleva pidiendo un simulador de conducción en mundo abierto y esto apunta a que podría cumplir ese sueño húmedo que llevamos teniendo muchos jugadores y amantes de la conducción durante años. De hecho, ya había publicado un vídeo con mi opinión del tráiler, pero lo he puesto en oculto para ampliarlo con esta información y publicarlo desde este enfoque. Que entiendo, este sí será más del agrado de todos vosotros. Insisto en que todo lo relacionado a un mundo abierto es en base a una supuesta filtración y hasta que no sepamos más de esta nueva entrega de Assetto Corsa se queda en el marco de la especulación, pero sin duda cambia por completo mis expectativas y deseos con esta nueva entrega. Por desgracia, finalmente no verá la luz en 2024 como apuntaba su teaser, pero teniendo en cuenta que Kunos es un estudio muy pequeño, se entiende perfectamente. Además de que tampoco tendremos que esperar tanto, ya que su Early Access en PC está anunciado para el 16 de enero de 2025. Para tranquilizar a la people, diré que está más que confirmada una versión de consolas, pero esta probablemente tarde un buen tiempo en hacer acto de presencia. Es algo que es muy habitual con Kunos y me parece correcto. Mejor centrarse en una versión y mejorar en base a las opiniones de su Early Access y ya luego, cuando tengan algo que crean ya es merecedor de ofrecer algo completo, entonces trabajar en las versiones de consola. Y aunque es 2024, cabe aclarar que muy probablemente no salga una versión de Play 4 y Xbox One, así que no esperéis que salga en esas plataformas. Yo desde luego estoy interesado y me llama mucho la atención esta nueva entrega. Assetto Corsa con el tiempo se ha ido convirtiendo en una franquicia dedicada a los amantes del motor y claramente se están enfocando a eso, por lo que obvio tenía que compartiros mis impresiones tras su primer trailer. Ahora bien, ¿qué opinas tú? Yo como siempre andaré leyendo todos los comentarios y contestaré cuantos pueda. Sin mucho más que decir, te mando un saludo, muchas gracias por ver el vídeo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.